Bienvenidos a PESI Independiente Argentina, un vídeo más para todos ustedes y en esta ocasión vamos a hablar un poco del entrenamiento que hay en Liga Master si estamos jugando esta Liga Master con el rojo pero bueno quería en sí mostrarles por qué es tan importante cambiar el entrenamiento no va a hacer que los jugadores entrenen dentro de esta parte de este menú de dirección del equipo entrenamiento y vamos a ver cómo esto se puede modificar si en cada uno de los partidos de acuerdo al rival que tenemos enfrente y de acuerdo a las circunstancias que tenemos en nuestra Liga no por ejemplo vamos a tomar un ejemplo en el caso de Fabricio Bustos no sabemos que es un lateral si un lateral derecho si sabemos que es lateral ofensivo si bueno acá lo tenemos como lateral defensivo pero esto lo podemos cambiar si lo podemos cambiar y podemos poner por ejemplo que sea lateral ofensivo porque por lo general es un lateral que va al ataque y lo podemos ajustar de acuerdo a las circunstancias verdad quizás el rival que nos toca ataca mucho y queremos que por ahí Fabricio Bustos sea ofensivo pero Sánchez Piño por ejemplo que también es un lateral que es lateral izquierdo que no sea ofensivo es decir porque acá vamos a cometer quizás un error si por ejemplo jugamos con un arribo con un equipo que nos ataca mucho no nos conviene poner a Fabricio Bustos y Sánchez Piño que sean laterales ofensivos o sea vamos a tratar de que de que Sánchez Piño por ejemplo sea defensivo entonces aquí aquí tenemos a Fabricio Bustos como ofensivo y Sánchez Piño defensivo entonces cuando va a Bustos Sánchez Piño se queda y no va al ataque entonces no se descompensa nuestra saga central esto es importante es muy importante que lo tengan en cuenta el entrenamiento de los jugadores es demasiado importante para tener en cuenta por ejemplo en el caso de Martín Benítez lo podemos poner como extremo móvil si o extremo extremo móvil o extremo prolífico vamos a ver extremo móvil y otra de las cosas que tiene que prestar atención es que bueno ponemos extremo móvil si van a ver al lado que dice ataque y hay cuatro fechas en las cuales se activan de color verde en este caso extremo móvil si lo ponemos a Benítez que nos va a dar dos flechas de ataque de control de balón tres flechas verdes drible dos esto va a ir cambiando vean cómo va cambiando si lo ponemos en organizador en destructor omnipresente cómo van cambiando estas flechas que le digo no estas flechas son importantes pero bueno obviamente lo podemos poner como extremo prolífico o extremo móvil lo vamos a dejar en extremo móvil si esto se puede ir cambiando partido tras partido y es muy muy importante hacerlo de acuerdo al rival que nos toca y para ir mejorando nuestro jugador y de acuerdo al rival que nos toca así que bueno esto es algo para que tengan en cuenta que es muy importante que a mí me ha dado muchísimo resultado y espero que ustedes también es muy importante y otras cosas que me gustaría decir es que me encantaría obviamente que el entrenamiento en PES 2020 sea real es decir que podamos entrenar en un campo de fútbol a nuestros jugadores si a nuestros jugadores sería fabuloso fabuloso porque de alguna manera como lo hace FIFA no tener ciertas ciertas cosas vallas o esos instrumentos que se utilizan para el entrenamiento podemos mejorar el entrenamiento de cada uno de nuestros jugadores y por ahí con la liga máster comprar esos campos de entrenamiento comprar artículos para mejorar ese entrenamiento si la verdad me gustaría un entrenamiento real no sé qué opinan ustedes de tener un entrenamiento real en PES 2020 es decir que podamos entrenar a los jugadores en tiempo real no solamente a todo el equipo sino también hacer trabajos con pelotas diferenciadas es decir hacer trabajos de defensa tirar el achique practicar tiros libres practicar penales hacer jugadas preparadas pero no en entrenamientos de poder modificar sino entrenamientos en el campo de juego en un campo de entrenamiento como lo tiene FIFA antes de que empiece cada partido que creo que FIFA le pone arena arena de entrenamiento o algo así bueno me encantaría que esta parte de liga máster la modifiquen y sea un entrenamiento real sería sería obviamente fabuloso fabuloso que tengamos que tengamos un campo de entrenamiento que podamos comprarlo mejor y poder entrenar los jugadores es decir podemos entrenar las defensas podemos entrenar los mediocampistas los goleadores y los centros delanteros es decir tratar de que se pueda entrenar al equipo pero obviamente haciéndolo entrenar dentro de un campo de juego dentro de un campo de entrenamiento me encantaría que esto vuelva no me encantaría no me encantaría no me encantaría no me encantaría creo que para los peces antiguo estaba pero bueno pero yo estoy hablando dentro de la liga máster entrenamiento dentro de la liga máster ¿si? ¿sí? Por ejemplo, que un jugador que está lesionado, que acarrea una lesión grave, que haga, obviamente, diferenciado, ¿sí? Entrenamiento diferenciado, que por ejemplo, los que patean penales, como por ejemplo en el caso de que sea independiente, por ejemplo, puede ser Guybor, que practique penales, que se pueda practicar con el arquero, ¿sí? Las salidas, cortar los centros, bueno, en fin, yo creo que me hago entender lo que digo, básicamente es entrenamiento en forma real, ¿sí? Dentro del juego, dentro del modo Liga Master. La verdad, esto, no sé qué opinan ustedes, sería muy, pero muy bueno. Así que bueno, quería dejarle esto por aquí, que lo tengan muy en cuenta, que quizás muchos no le prestan atención, pero que es muy, muy importante el tema del entrenamiento de los jugadores y adaptarlo de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al rival al que vamos a enfrentar. Así que bueno, nada más, una cosa más de Liga Master, dentro de las tantas que hay. Así que bueno, espero que recuerden que tienen que ir a dirección de equipo, ¿sí? Luego van a entrenamiento y de entrenamiento ponen entrenamiento. También pueden hacer entrenamiento del equipo filial, ¿sí? Que es los jugadores de reserva y entrenamientos de habilidad, ¿no? Entrenamiento de habilidad también es más específico. Por ejemplo, jugadores de doble toque lo tenemos a Sánchez Minho, de Gambetta lo tenemos a Bustos, Benítez y Pablo Hernández, de Marselleza lo tenemos a Benítez, Sánchez Minho y Piatis, por ejemplo, de Sobrerito lo tenemos a Martín Benítez y Sánchez Minho. Esto es más específico, pero por lo menos lo básico, ¿sí? Lo básico es el entrenamiento. Así que bueno, eso quería compartir con ustedes, que es muy importante el tema de los entrenamientos. Y ojalá en PES 2020 tengamos los entrenamientos en los campos de juego dentro del modo Liga Master. Esperamos muchas mejores para Liga Master, muchas cosas nuevas y bueno, todos juntos podemos lograr un Pro Evolution Soccer mucho mejor. Así que bueno, un video más, darle like, suscribirse al canal, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!